Hola señores, John Luke nació el 29 de agosto de 1622 en Bristol, Zenka de Bristol, hijo de un abogado que usó estudios en la Universidad de Oxford, aunque su especialidad era la medicina mantuvo relaciones con reputados científicos de la época, como Shark Newton. John Luke también fue diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, y alcanzó renombre los suscritos filosóficos, en los que sentó la base del pensamiento político liberal. Una de las particulares de la filosofía empirista es la negación de que existan ideas innatas en el ser humano, por lo tanto todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. El primer filósofo empirista fue Luke, del principio antes mencionarse que iba ante los afirmaciones, la primera que todas nuestras ideas simples o complejas parten de la experiencia y la segunda que nuestro conocimiento se ve limitado por la experiencia doblemente, en cuanto a extensión no puede ir más allá de lo que permita la experiencia sin su certeza, solo podemos poseer certeza de aquello que cae dentro de nuestra experiencia. Luke comparte principios con Descartes, filósofo racionalista. No conocemos directamente la realidad, sino nuestras ideas de la realidad, con dos principios. Primero, las ideas son el objeto inmediato de nuestro conocimiento o percepción, que lo amplia a todo lo que conocemos o percibemos, incluso, por ejemplo, el color. Y segundo, las ideas son imágenes o representaciones de la realidad exterior. Existen dos tipos fundamentales de ideas, ideas simples, que las define como átomos de conocimiento, que a su vez las dividiría en dos, aquellas que provienen de la sensación del exterior y aquellas que provienen del interior. La reflexión considera el pensamiento una experiencia interna. Vuelve a dividir en dos tipos la experiencia externa o sensación, cualidades primarias, figura, tamaño, forma y cualidades secundarias, colores, por ejemplo. En ideas complejas se trata de la combinación de ideas simples. Si el conocimiento es pasivo en el entendimiento de ideas simples, en la elaboración de ideas complejas es activo y que ésta las divide en sustancias de modo y de relaciones. Prestare una mayor atención el concepto que tiene de idea de sustancia, por ejemplo, la idea de rosa. Lo que percibimos de ella es color, olor, forma, volumen, etc. Un conjunto de sensaciones simples. La unión de estos elementos simples que define la rosa sería la sustancia de rosa. Para Luke no conocemos en plenitud la sustancia de rosa, solo una extensión suya, por lo que la experiencia es el origen y también el límite de nuestro conocimiento. Para Luke existen tres grandes ámbitos o zonas, el yo, dios y los cuerpos. El yo tenemos una certeza intuitiva. De dios, certeza demostrativa. Y los cuerpos, certeza sensitiva. George Berkeley nació en 1685 en Irlanda. Estudió en la Universidad de Dublín, donde tuvo ocasión de conocer las principales corrientes filosóficas y científicas de la época. Profundamente religioso, dedicó sobre apuntar la fe en el discurso racional, a contracorriente del espíritu libre pensador de su época, que con el auge del empirismo había quedado marcado por un cierto escepticismo. En 1734 fue nombrado obispo anglicano en el sur de Irlanda. Murió en el año 1753. Berkeley tiene otro concepto de ideas. Utilizando el mismo ejemplo de la rosa, este afirma que Luke comete un error. Si solo conocemos las ideas, ¿cómo puedo decir que es una representación de una realidad exterior y distinta que no conocemos? Por lo que según Berkeley, solo conocemos ideas y hace una asociación. Las cosas son ideas. El ser de la mente es percibido. Las únicas sustancias son las mentes o espíritus que perciben. ¿Y de dónde recibe nuestro espíritu las ideas? Él afirma, Dios es la causa de nuestras ideas. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Escocia, en el seno de una familia acomodada. Estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia. Pero su falta de interés determinó que abandonara la carrera y se viera obligado a buscar la manera de ganarse la vida. Tras una breve tentativa de iniciarse en el comercio, decidió dedicarse al estudio. Tampoco Hume está satisfecho de la manera en que Luke define ideas. Utilizando el mismo ejemplo de la rosa, para Hume existen impresiones que es cuando vemos el objeto en vivo, a través de nuestros sentidos. Y también existen ideas que serían representaciones de esas impresiones, cuando no vemos el objeto. Además, distinguen dos tipos de ideas o impresiones. Por una parte, denominado conocimiento de relaciones existentes entre ideas y conocimiento factual de hecho. Guarda un cierto paralismo con la filosofía de Lynch, verdades de razón y verdades de hecho. Con respecto a las relaciones existentes entre las ideas, sería analizado una relación, por ejemplo, todo es mayor que sus partes. Se puede extraer su veracidad sin necesidad de su comparación empírica. En el caso de conocimiento factual de hechos, por ejemplo, ahora estoy hablando. Su única justificación es la experiencia. ¿En la filosofía de Hume existe impresiones futuras? La respuesta sería no. Aquello que preveemos que va a suceder, por ejemplo, poner un recipiente de agua sobre el fuego, se trata de una conexión necesaria, lo que explicaría que el agua hierve. Una relación de causa-efecto, pero en última instancia es una creencia o suposición. Si bien Beckley las teorías provienen de Dios, para Hume simplemente no lo sabe. Incluso nega la intuición del yo de Descartes, la experiencia del yo como sustancia, como sujeto permanente de nuestros actos psíquicos. Esta no es posible porque no puede existir una impresión permanente en nuestro yo. La conciencia, para Hume, es gracias a la memoria. Me despido. Saludos. Adiós.